Deimer Sierra y mi compadre Roger Valencia Nos vemos en Pueblo Nuevo Compadre Freddy Delgado, venga mi hermano Quiero contarle algo ¿Qué le pasa compadre? ¿Qué es lo que le sucede? ¿Qué le pasa a mi amigo? Lo noto preocupado ¿Qué le pasa compadre? ¿Qué es lo que le sucede? ¿Qué le pasa a mi amigo? Lo noto preocupado Se perdió la alegría que usted tenía en su rostro Y hoy se encuentra triste, pesativo y callao Ay, cuénteme mi hermano ¿Qué es lo que le sucede? Sabe que soy su amigo y quizás pueda ayudarlo Aliviar el dolor, ese que mal lo tiene Ay, cuénteme mi amigo, me tiene preocupao Y ya no calle más, cuénteme por favor Y ya no calle más, cuénteme por favor Que yo lo puedo ayudar a calmar ese dolor Que yo lo puedo ayudar a calmar ese dolor Y le matamos a Jorge el grande Y le matamos a Jorge el grande en los cajones Compadre David, cuénteme por favor Compadre David, cuénteme, pero cuénteme No se preocupe compadre, tranquilo mi hermanito Que lo que a mí me pasa le sucede a los hombres Everaldo, Manuel Junior, de la mano de Dios No se preocupe compadre, tranquilo mi hermanito Que lo que a mí me pasa le sucede a los hombres Me entregue a una mujer de alma y corazón Hoy se fue de mi lado y yo no se pa' dónde Compadre Fabio Jaraba y Marcos Arcia Sirman el trago Ay, son cosas que duelen, que duelen mi compadre Que duelen en el pecho y hacer sufrir a un hombre Tranquilo mi hermanito, usted tiene la razón Y yo hoy lo invito un trago para olvidarse a porr Ay, claro mi compadre, así se habla compadrito Ay, claro mi compadre, así se habla compadrito Y a ella no lo quiere, quizás nunca lo quiso Y a ella no lo quiere, quizás nunca lo quiso Ay, como dice el dicho, me quedaré solito Ay, como dice el dicho, me quedaré solito Nadie sabe lo que tiene hasta que no está perdido Nadie sabe lo que tiene hasta que no está perdido Oye, Freddy, después que no me ande buscando Sí, porque ya es esclavo pasado No, 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 no ¡Gracias!